Ay, cállate Ari, pero no puedo decir nada, cállate tú Esto es un maldito piradón, yo quiero que Ari y Martina se hagan amigas Ya, es que hay que hacer algo Ahora mismo voy a encerrarlas durante 24 horas en mi maldito cuarto Pero tú estás loco, tío, que se van a matar ahí dentro Hazme caso, Nacar, tenemos que encerrarlos durante 24 horas para que se hagan amigas Que no, que es imposible, se van a matar ahí 100%, Nacar Aquí mando yo, por lo cual vamos a hacer lo que yo diga Pongamos la cámara de seguridad justamente por aquí Guau, se va a liar parísima, parísima Tiene una misión súper importante en este pedazo de vídeo Y es que Sergi va a estar todo el rato metido dentro del armario Porque se va a liar un aquí de cojones Guau, se van a matar de una manera impresionante Y yo voy a estar absolutamente vigilando todo Máximo Squad, la que se va a liar hoy es ultra mega parda Porque no solamente la vamos a encerrar Sino que vamos a hacerle un montonazo de retos y pruebas para que sean amigas En uno de los momentos va a salir Sergi En otro de los momentos apagaremos absolutamente todas las luces Para que se queden a oscuras Y muchísimas, pero que muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más Tengo las llaves justamente por aquí Por lo cual vamos a entrar y vamos a intentarlas traer al cuarto Para encerrar las máximas Squad A ver qué es lo que pasa Buah chicos, se va a liar de una manera Ojalá hablen bien de mí Jacky Chan chicas, Jacky Suuuh Vino Cristiano Ronaldo Aquí rap, 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 rapeando Aquí la Ariancita y la Martinita Se están en fa, en fa, en fa Dando, pero qué Por lo cual, pena me estáis Tete, te, 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 te Dando Por lo cual chicas, nos vamos a mi, 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 mi Mando Vale, 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 me equivocas Un poco de ánimo Porque hoy tenemos Una super fiesta sorpresa ¿De qué? Eso no me lo has contado a mí Sí, bueno, es que Yo en mi cuarto, Ari y Martina He organizado una fiesta sorpresa Que me gustaría a mí Que la verdad es que viniese las dos Porque yo quiero que vengan las dos Por lo cual, si os dejáis de enfados Y venís las dos a mi cuarto La verdad es que os lo agradecería, ¿sabes? Yo paso ¿Por qué? Que no quiero estar con ella Esa es tu hermana Tan egoísta como siempre Egoísta, ves tú, bonita Yo no te he dicho que tú no vayas Y no podéis por un día entrar en la habitación Y llevaros bien de una vez por todas Ella ha hablado primero Yo no, a mí no me metas Que siempre estás igual Lleváis más de muchos días de estar así Entonces, Ari, ¿quieres venir a nuestra fiesta sorpresa o no? Sí ¡Vamos! ¡Fiesta! 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 Pues no, Dani, te esperamos ahí, ¿vale? Que volvemos a hablar un poco con Martina, ¿vale? Vale A ver si se anima, ¿eh, Martina? Con tu cara lo voy a animar, ¿vale? No creo La cara la hace falta Como para saber ¿Qué mierda que tienes, cariño mío? Va, Ari, ya Tu actitud lo dice como una criada Vale, la cara, estoy literalmente flipando O sea, la que se acaba el día en tres segundos ¡Ada! ¿Qué dijo lo mismo, Martina? ¡Dios! Bueno, a ver Es que falta música Lo que Ari piensa que va a ser una fiesta Va a ser una locura para ella Vale, Martina, escúchame Porfa, hazlo por mí Porque, claro, la cosa es que ayer justo sacamos el mes La reposición de toda la ropa Y pues me gustaría hacer una fiesta Con una tarta y todo Muy bien Pues Martina, vente Hazlo por nosotros Que siempre te ayudamos Que no quiero que venga Que esté Ari, hostia Pero hazlo por mí, Martina Pero que no Porque me va a estar jodiendo toda la fiesta Que no, que no Que hazme caso Yo voy a estar controlando en que nos junte Vale, pues que ella esté con su amigo imaginario, ¿vale? Vale, me parece, me parece perfecto A ver si Arta consigue meter a Martina Porque cuando meta a Martina Eso sí que va a ser un liadón Fiesta, 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 fiesta Nos la llevamos a la fiesta Nos la llevamos a la fiesta Martina se muestra a la fiesta Fiesta, 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 fiesta Bueno, amigos, esta que no va a retirar sus cosas raras Con un minuto y más Si no la soporta Puede haberse ¿Ari se ha puesto a bailar? ¿Sin música? Que raro es esto, la verdad Fiesta, fiesta, fiesta Fijaos, Maximo Squad Mirad, tenemos a Max también, fiestero Tenemos un montonazo de Lex Justamente por aquí Va a ser una fiesta bastante, bastante chula Tenemos incluso la tarta de la fiesta Tenemos absolutamente todos Uy, Maxi quiere comer la tarta Hay Max que quiere la tarta Por lo cual, chicas Yo quiero que ponga Bad Bunny Eh, Bad Bunny me gusta, eh Por otra cosa ¿Qué cosa? Yo que sé, mola ¿Cómo que es mola? Pepepepelele No, 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 la ele Otro tipo Hola, hola, hola Pon rap Ella no sabe muy bien que yo la miro cuando camina no 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 ya no se parecen esa ya se lo escucho musica classica corre 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 vamonos viya no vamos se caved se caved meto de cerrar la puerta cerrarismos si tenemos la misión ahora mismas están encerradas Y lo que tú no sabes, la cara, es que, bueno, está Sergi justamente en el armario escondido Entonces, en el momento más oportuno, vamos a decirle a Sergi que salga del armario para sorprender a las chicas Porque ahora mismo vais a flipar con lo que vamos a hacer ¡No, no, 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 no La ropa de Artamota literalmente hizo pum, 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 pum y se vendió entera, 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 entera En cuestión de un minuto, o sea, a las 8 y 40 salió toda la ropa otra vez al mercado Y a las 8 y 41 ya no quedaba, madrigamente, son los mejores, el 90% de la ropa No necesito tu aprobación de la vida Yo tampoco necesito que me investigas tu opinión, yo no digo si me sale de todo Yo no puedo hablar como si me daban la palabra de hablar con la pared Por lo cual, Maximus Squad, estados atentos porque esta semana otra vez vamos a poner aún más ropa Decídselo a vuestros padres para que estén súper mega atentos porque vuela Se acaban, se acaban, si no corréis, se acaban en nuestras iglesias hasta dentro de mucho Tienen un mega ultra exclusivo, por lo cual, decídselo a vuestros padres, los que no tengáis Y no esperaros ningún maldito minuto porque como esperáis un minuto, ¿qué pasa? Se acaban y hasta dentro de mucho, mucho tiempo No volverán a ver Por lo cual, Maximus Squad, vamos a liársela ahora mismo a las niñas Vamos a ver lo que va a pasar dentro porque ahora mismo Tengo la cámara adentro, así que Maximus Squad Suscribiros al maldito canal Suscribiros al maldito canal Los veros a 10 euros todos los días 8,40 8,40 Absolutamente todos los días va a ser squad Porque suscríbete, ¿cuánto cuesta? 0 euros Que es totalmente gratis y tenéis entretenimiento diario Siempre, 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 siempre Por lo cual, vosotros os suscribís gratis Y vosotros ganáis un montón porque nunca os vais a aburrir Así que por favor, no te me acerques porque me he cerrado tanto Bueno, si yo quiero aplaudo ¿Qué pasa? Que le quitas todo Ahora yo me pongo a andar así Y te importa porque Solo te fijas en las imperfecciones de la gente Porque no te puedes fijar en nada más Maximus Squad, me lo da fiesto Pero esto va a ser al revés La cosa es que en Akar vamos a ver lo que está pasando justamente Vale ¡Viva, viva, viva! Ve, tú lo que me vengas se me va Lo que le acabas de decir Se están pasando un montón Bueno, que sí que muy bien Yo hice con la cabeza que es lo que no tengo Vale, vale, vale Para eso estoy yo Mejor lo utilicé Vamos, vale, vale, ya Y nosotros, si ellas intentan salir por las persianas Tenemos una cosa guardada para que no salgan ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Joder, tío, madre mía No tiene personalidad propia No sale, no sale Que te la pasas llorando ¿Podemos salir de aquí? ¿Qué no te quieres aportar? ¿Vamos? ¿Va? ¿Coperamos ya un rato porque me quiero ir de aquí? ¿Porque no aguanto? ¿Sí? ¿Ya? Parece que Ari y Martina quieren salir por la ventana Se están calmando un poco Y se están metiendo justamente al baño A lo mejor se dan un abrazo de reconciliación Puede ser No, están abriendo las persianas, Laker ¿A ver, tú quieres salir de aquí o no? Sí, es lo que te estoy diciendo Ya está, pues vamos a tranquilizarnos Vamos a abrir las cosas y ya está Ya está, lo que te estaba diciendo Vale, no hace falta que me lleves la contraria siempre Te estoy llevando a la copa Y Martina, tío Estoy seguro de que Arta tiene preparado algo para que no salgan Guantito, Arta, tío Ahora vamos a hacer una venganza, a ver Vamos a intentar dejar nuestros defectos atrás Y vamos a hacerle una venganza ¿Está tú? Me parece una idea Vamos, Martina, nos recuerda Están abriendo las persianas, por lo cual Vamos, Martina, nos recuerda la venganza ¡Alerta, alerta, alerta, alerta! ¡Alerta, alerta, alerta! Vale, la que le están abriendo justamente las persianas Mirad, 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 mirad Vale, vamos, vamos a hacerle un susto Susto, susto ¿En cuánto está? 3, 2, 1 ¿Dónde vais, eh? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, eh? Sí, sí, sí Ay, 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 chicas Tenéis que pasar 24 horas dentro Y es lo que hay, chicas Divertidos en la fiesta Divertidos en la fiesta Divertidos en la fiesta Hay agua y comida en la habitación Podéis buscarla Tenéis que buscarla, chicas Eso es lo que hay 24 horas en la misma habitación Buscáis vosotros la dignidad Problemas, como se pongan ahora a buscar Van a abrir el armario Y van a encontrar a Sergi Bueno, a lo mejor problemas para nosotros No, mira, están cerrándonos la Venga, chicas Que os fastidien Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego Joder, tío Hostia, tío, tío, por tu culpa Por mi culpa Pues si yo no he decidido que mi hermano No, tu padre No se encierren Aquí A ver, vamos a intentar no pelearnos Porque si tenemos que estar 24 horas aquí metidas No vamos a estar No, 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 no Y bajando a la autoestima, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vamos a buscar A ver Ay, espera, aquí hay comida, mira A ver, vamos a pensar ¿Y salimos las otras persianas? ¿Qué otras persianas? ¿Y salimos por la...? ¿O salimos por las escaleras abajo o por arriba? Claro, por donde se hace parkour, ¿no? Claro Acabas de escuchar eso Están abriendo las otras persianas ¡Corre, Narkar! ¡Corre, que van a salir! ¡Van a salir! ¡Van a salir! ¡Van a salir! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias, Narkar! ¡Hostia, puta madre! Vale, vale ¿Y más? ¿Y más? ¿Y más? ¿Y más? ¿Y más? ¿Cómo que vamos a salir? Que no nos vean, no nos vean ¡Hostia! La plan real Que no pueden bajar justamente aquí porque si no, te tenemos liada ¡Corre, Narkar! ¡Van a salir, Narkar! ¡Van a salir! ¡Van a salir, sube por ahí tú! ¡Yo subo por aquí! ¡Hostia! ¡Van a salir! Cuidado que no me mate Vale, yo me quedo justamente por aquí Voy a apagar el foco Miren, miren Están las chicas justamente Eh Quieren salir, pero no van a poder salir ¿Estás bien ahí? Sí, sí, sí Vácil Por aquí no podemos salir porque nos vamos a caer Es que madre mía, harta tío, que pesadilla Es que no veo nada Y me estoy muriendo de crío Voy descalza, no me han dado los zapatos Voy descalza, que he mirado una Una chancla cada una Bueno, van progresando Me gusta, me gusta, me gusta Está loco, está loco de la cabeza Vale, pero es que Martina, hija mía Pero si bajamos por la escalera Nos podemos caer también de espalda A ver, mira para allá No sé, tío Yo al menos doy idea Dios, que harta tío Es que no tenía otra cosa Es que es un pesado Por la ventana de... Dios, 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 Dios La que se está liando, es gorda Es gorda, es gorda, es gorda Mira, bonito, mira, bonito Ha llegado el momento De que salga a Sergi Pero primero te vas a montar De la habitación Yo no veo nada Chicas, chicas, chicas Vinieron los malditos Asustadores profesionales Adiós, adiós, adiós Adiós, chicas Que vaya bien Os lleváis bien y colaboráis O no sabréis camas de ahí dentro Vais a flipar lo que va a pasar ahora Hasta luego, hasta luego Hasta luego, hasta luego Adiós, adiós, Ari Espero que os vaya bien la vida Hasta luego Somos literalmente dioses Así que ahora mismo Lo que vamos a hacer es Llamar a Sergi Y que salga de sorpresa A ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ay, de verdad Tío, no puedo darte los huevos Con los... Es que tío Me tiene hasta el coño Me tiene Es que te juro Que me voy ahora mismo Te juro que ahora mismo Me voy a ligar con los papas Y es que vamos Le voy a apuntar de todo Y lo van a castigar de por mí Ay, qué va a hacer Eso Ya tenés Eso Ya tenemos A ver Se está liando paradísima Y ahora es el momento de soltar El bombazo super mega ultra épico De este vídeo Vamos a llamar a Sergi Mientras que las niñas están encerradas Y vamos a decirle que salga ya de ya No, hombre Es que no me he ligado nada Creo que ya lo tenía en algún armario Yo siempre tenía comida en el armario No sé por qué Coge 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 Yo qué sé Y aquí hay un chocolate caliente Vamos, Sergi Contesta, por favor Contesta Sergi Sergi Mira lo que lo ha visto en el armario Vale, Sergi Esto es en el armario Están abriendo el armario Ostias Vale, entonces Necesitamos mirar Mirarlo Es que estamos en llamada Qué puta locura Vale, Sergi Entonces yo ahora mismo Necesito que estés callado ¿Vale? Pero yo, no Están abriendo Están abriendo Están abriendo Se supone que estará abriendo el armario Tío, es que apuñe Tiro alto No sé No habría gusto Depende ¿De ahí o no? 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 Vale, Sergi Tú quédate ahí ¿Vale? Tranquilo, vale Tranquilo Tú quédate ahí Sin presión Ni nada Entonces escúchame Acabo de coger algo de comida ¿Vale? Vale, vale, Sergi Vale, vale, perfecto Entonces En cuanto yo te diga Tú vas a tener que salir ¿Vale? Entonces A la que salgas Vas a decir ¿Qué pasó? Para dormir ¿Qué hacemos? Pues o así O así A ver Vale Tenemos que sentarse A ver ahí Pero si cuando pone La llave presión No funciona Mira Voy a la tapa, tío Funciona ¿Qué más podemos hacer No? Como no Con que la cabeza Salga Por el baño Ja, 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 ja No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Sí ¿Estás preparado? Perfecto Pues nada Te cuelgo y sales ¿Vale? Cuenta 30 segundos Venga, chao, chao, chao Ahora cuando salga Sergi Esto sí que sí Va a explotar Vale, Maximus Ahora mismo Sergi Va a salir del armario Y nosotros Vamos a estar vigilando Con la cámara Es que en verdad No me apetece tanto esto Hay que convivir, Martino A ver, voy a mirar por aquí ¿A qué daño más cosas me lo dijo? No sé Sí Vale, ahí está Martina se levanta Se va al primer armario Diga, un momento ¡Diga, un momento! ¡Hola! ¡Pum! Mira, son mucho locas Son mucho locas Bien, me tengo que quedar aquí Porque no es todo lo que soy Es que encima que me dejaste Y ahora me vienes aquí de buenas Paso Bueno, pues no pasa nada Sí, tampoco le digas eso Y ahora nos estamos llevando bien Sergi, vienes tú aquí a joderlo ¿O qué? Nos estamos llevando bien ¿A que sí? Estamos... Ya verás que sí Estamos intentando convivir Llevarnos bien Pues ahora tienes tú Y lo estás rompiendo todo Pero Martina tampoco Puedes llevarnos bien Puedes llevarnos bien Sí, claro Pero es que no me parece Joder Yo no estoy jodiendo Yo estoy tranquilamente Vale, pues Pues si quieres que te hay Pues si quieres que te hay Yo ya me quedo en la esquina Y no me mueres No, no hace falta No, no hace falta No, no va Pues yo pensaba que sería rollo algo Tipo Rosa de Guadalupe Que me diría es No, no sé qué Martina tal Martina, pero Si tú te quieres quedar ahí Pues quédate No sé lo que estaba diciendo Te quieres quedar aquí Quédate Si te quieres venir aquí Te puedes quedar A ver, a ver, a ver A mí te me relajas Y no me haces así de subidito ¿Por qué no? Empiezan a escutir Mira la cara de Jerry Están flipando las niñas Están flipando Porque yo siempre sé Lo que te sale de la gana Vienes, le hagas a una Esto que estamos jugando al clipón ¿O qué? Haced lo que queráis Martina, pero Perdón 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 Es que me pone en los nervios Es verdad Tranquila ¿Qué te crees que las chicas Somos aquí para jugar al clipón? ¿O qué? ¿Qué puedes jugar con las chicas? Es que te crees que no No, no, no Es que te crees que no No, no, no Chicos ¿Qué no? ¿Qué mierda? ¿Quién? ¿Alta? ¿Alta? ¿Cómo que está viniendo a alguien? ¿Qué hora es? No me lo creo en la gana Son las 0, 0, 0, 0, 0 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Alta! 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 Vale, 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 vale ¡Llave, la llave es alta! ¡Corre que se puede liar, tío! ¡Cállate al niño dentro, tío! ¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! ¡Dios! Vale, se acabó de liar Pero pardísima Está viniendo a Hachi Sakusama ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, salí, salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Cállate al niño dentro, sácalo, 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 sácalo! ¡No llores esto nunca! ¡Ay, no llores, Cersei! ¡Oye, tranquila! ¡Y respeta las distancias! ¡Vale, chicos, ya está, ya está! ¡Va, ya está, va, ya está! ¡Máximo squad! ¿Pero por qué me he jugado? ¡No te digo siempre lo mismo! Aria ahora mismo está dentro Y creo que está hablando con Hachi Sakusama Con lo cual vamos a dejar el vlog justamente por aquí Vamos a llamar a un exorcista, a un cura ¡Ya! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! Para que en el vlog de mañana quitan la posesión a Aria Súper, mega, ultra importante Por lo cual, al máximo squad Muchísimas gracias por llegar a esta pedazo de parte del vlog Espero que le hayáis dado un pedazo de like Que os hayáis suscrito 100% Porque esto ha sido un maldito videazo Un vlog súper mega épico Artamoda.com en la primera línea de descripción Ir corriendo a conseguir vuestras últimas tallas Muchísimas gracias Como siempre digo Yo soy Arta y vive al máximo Que la fiesta aquí no para